Módulo académico de aprendizaje Economía, unidad didáctica 1, agentes económicos de la economía. ¿Qué es la economía? La economía es concebida como una ciencia. Durante el desarrollo de la presente unidad, se comprenderá el concepto de economía, su proceso de desarrollo a lo largo de la historia, los elementos que la componen, las dos grandes ramas de la economía, la microeconomía y la macroeconomía, y por último, los conceptos relacionados con la economía internacional. Para todo ingeniero industrial, es determinante comprender el contexto económico en el cual se desempeña la organización, para la que presta sus servicios, puesto que su función principal como ingeniero es tomar decisiones que se ven enmarcadas por el acontecer local y mundial y sus propias decisiones influyen y tienen repercusiones en el entorno. Gracias. 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 Gracias.